La pregunta de la gente por ahí, ¿no? Teniendo en cuenta que el miércoles que viene ya comienzan las clases es saber si hay comercios que van a vender o no lo que tiene que ver con artículos escolares, ¿no? Sobre todo, y los uniformes. Como podrán ver, estamos cerca de SIUX. Están atendiendo, ¿eh? Los que venden artículos escolares, sí. Abren hoy y mañana. Y en el caso de SIUX, a partir del miércoles, jueves y viernes, horario y corrido, ¿eh? Desde las 8 de la mañana hasta las 22. Así que la gente que necesite o parece que se ha olvidado algo o está a último momento para comprarle la cosa a los chicos, lo puede venir a hacer tranquilamente al centro. Es un lindo día para salir, no va a haber mucho movimiento. Lo puede hacer venir a hacer tranquilamente, ¿eh? Viene a buscar las cosas. También los uniformes que, bueno, como decíamos también en un momento, están un poco caros los uniformes. Pero, bueno, tienen que cumplir. ¿Qué vamos a hacer? Hay que mandar a los chicos a la escuela, ¿vio? Mientras tanto, en el resto del centro de la ciudad, poca actividad comercial. Excepto los comercios que, bueno, trabajan 24 horas, que están abiertos las 24 horas o estaciones de servicio. Los supermercados también abren, pero no así el resto de los comercios es lo que tiene que ver con casa de ropas, etc. Sí. Sí. CC por Antarctica Films Argentina